En Yanga, cuando hay una fuga de esclavos negros, se van a las montañas y existe Palenque. Todos hemos escuchado y a lo mejor hemos ido al famoso Palenque Zondolica, aquí en Axalpa. Ahí está. Yo no tiene mucho que fui y observé y dije, sí, hay un cerro. Hay una chichi así grandota y dije, sí, aquí, a fuerza, cuando venían, cuando describe, el jesuita describe que van a cazar a los negros, pero los negros están acá arriba en el cerro y visan dónde vienen y vámonos. Ese pasado afro queda ahí y por eso vemos muchas personas, muchas mujeres, que tienen el cabello rizado, el cabello así como que chino y dicen, bueno, pero pues, ¿tú de dónde? Y revísenlo y no es para hacernos sentir mal ni nada, muy al contrario, nos damos cuenta y los esclavos que se fugaron y ahí, ahora revisémonos nosotros como población y vamos a darnos cuenta que también somos afrodescendientes. Entonces, ahí está Naranjal, a pesar de que tenemos un pasado más fuerte arraigado en la cuestión náhuatl, también tenemos su parte afrodescendiente. Y hubo gente mayor que me decía, sí, es que antes venían con los viejitos, venían a comerciar y viceversa. Así que tenemos una conexión con tequila, de hecho, el dato primero que tenemos es que posiblemente la iglesia se desprende de tequila. Muchos de nuestros abuelos fueron arrieros, en el caso de mi familia, fueron arrieros. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban a las tiendas, sortían las tiendas y de ahí se distribuía a la parte de Independencia, a la parte de Zizapa, toda esa parte la cubría Naranjal. Sí, era dueño del terreno, corta los cables y con eso se quita la posibilidad de que podamos hacer una reconstrucción de ese puente. Porque son cables de dos pulgadas, imagínense lo que pesa, va a haber un metro de ese cable, dos pulgadas, entonces, y no es un cable, son cuatro cables. Entonces, Naranjal...